El impacto va a haber sobre todas las provincias, porque no hay duda, ¿no? Yo leí ayer que Buenos Aires, de estos 30.000 millones, 25% va a ser de impacto en la provincia de Buenos Aires, porque no hay duda de que ahí, donde está la mayor obra pública del Gobierno Nacional, pero también en todas las provincias va a haber impacto con respecto a esto. Con respecto a nuestra provincia, la verdad que ya esto es un poco poner en papel lo que estaba hecho en práctica, porque en definitiva no estábamos recibiendo, es decir, hoy por hoy en nuestro Ministerio teníamos dos obras, como era el Iturraspe y el Hospital de Reconquista, de los cuales el Gobierno Nacional a principio de año vino un funcionario con lo cual nos reunimos y ya nos había anticipado de que no íbamos a recibir por este año, por una cuestión también en que no habíamos sido incluidos en el presupuesto de este año de obra pública, por lo tanto nosotros ya esto lo habíamos advertido y lo teníamos en cuenta, porque estos hospitales la idea es terminarlos a finales de año y inaugurarlos el año que viene. Así que será una deuda más que acumula la Nación con la provincia, como la que tenemos con la vieja autopista, la autovía a San Francisco, ¿no es cierto?, que también es una deuda que se había firmado en un convenio para hacer el puente Santo Tomé-Santa Fe, que tampoco se cumplió. Así que para nuestro Ministerio el impacto no va a ser tan importante, ¿por qué? porque ya lo sabíamos a esto desde hace tiempo. Sí, el Ministerio va a seguir cumpliendo con las obras, no sé cómo afectará al sector de hábitat y al sector de infraestructura, que son los otros dos ministerios que, la Secretaría del Ministerio que también hacen obras en la provincia. Nosotros vamos a tener una reunión mañana con todos los integrantes de los... o sea, con todos los ministros de todas las provincias en Buenos Aires y ahí se va a hacer un análisis del tema, pero... Los ministros de obra pública de distintos reparticiones. De distintos gobiernos provinciales. Ajá. De distintos gobiernos provinciales. Bien. Ministro, ¿hace cuánto que Nación nos gira recursos a la provincia? Nosotros en los hospitales, la verdad que hace ya del mes de enero que estamos con recursos congelados, ¿no? Pero así mismo la obra siguió adelante, seguimos cumpliendo con nuestros proveedores, con nuestras empresas que construyen en la provincia y están cobrando en forma normal. No hemos tenido ningún tipo de problema en ese aspecto y seguimos con mucha obra pública. Ustedes habrán visto aquí en la ciudad de Santa Fe, estamos terminando muchas obras que hace tiempo que se venían construyendo, que eran obras solamente con dinero de la provincia. Hoy la provincia está invirtiendo en obra pública a razón de 80 millones de pesos por día, son 29 mil millones el presupuesto de este año, ¿no? O sea que si bien no han girado los fondos para estas dos obras que recién mencionaba, ¿continuaron pero qué? ¿A partir de una inversión provincial? Sí, sí, con recursos propios de la provincia se sigue trabajando de la misma manera. Claro, claro. Estamos hablando de dos hospitales muy necesarios para la provincia. No, y además de dos hospitales que cuando estén terminados van a superar el valor de SEMAFE. O sea, hospitales que están en 24 mil, 26 mil metros cuadrados, que no son solamente eso lo que estamos construyendo, ¿no? Bueno, Rafaela está toda la infraestructura, o sea, toda la estructura del hospital terminándose ahora en el mes de junio y ya calculamos que en julio, en el mes de julio vamos a estar terminando los pliegos para la licitación de la terminación de ese hospital. El de Rosario se continúa con la obra de estructura. Se está haciendo la parte de servicio, la parte de afuera del hospital, o sea, donde van puestos los transformadores, los generadores, todos los equipos de gases, es una parte que se construye no pegada al hospital, sino en la parte externa del hospital, ¿no? Bueno, los dos hospitales de Santa Fe se siguen trabajando de la misma manera. El 4 de junio vamos a abrir la licitación en Coronda para terminar el hospital de Coronda, que es un hospital de mediana complejidad, pero es un hospital importante. También son hospitales que hace tiempo ya que se vienen construyendo y se termina esta parte de la estructura y, bueno, se va a licitar todo lo que es el cerramiento, son alrededor de 110 millones de pesos. Y los dos hospitales grandes, bueno, son hospitales que cuando estén terminados creo que van a superar los 800 millones de pesos. Morini, desde el Gobierno Nacional aseguraron que si bien se efectuaría este recorte, las obras que están en marcha no se van a detener, pero ¿qué va a pasar con las que estarían por licitarse o las que fueron licitadas? ¿Hay información oficial sobre este tema? No, yo no tengo información. Ahora, de las que están en marcha, a ver, la Ruta 11 habíamos pensado primero en una autopista, después en una autovía, ahora es una ruta segura, cada vez se achica más, ¿no? Es decir, si uno la mira en esos aspectos, usted lo habrá escuchado al Senador Rodrigo Borla plantear este tema porque es un tema que estaba acordado ya y anunciado por el propio Presidente. Cuando hablamos de la Ruta 34, yo paso por la Ruta 34 permanentemente y no hay trabajo prácticamente, está paralizada, esa ruta ya tendría que estar la autovía por lo menos entre Rafaela y la 19, ¿no? Sunchales se venía trabajando del otro lado, pero la obra está, si uno pasa por ahí, está totalmente paralizada. Y bueno, la 33, hay un montón de rutas que se habían sido prometidas en su momento y que tampoco se están haciendo, ¿no? Sobre todo cuando ocurren estas lluvias intensas en nuestra provincia, se ven afectadas y la falta de obras, ¿no? No, no hay duda, hoy hay un tránsito de la Ruta 33, bueno, ustedes saben lo que es para ir para el sur de la provincia, que nos conecta con Venado, que es una ruta de mucho tránsito y además ahora, yo estuve recorriendo el sur de la provincia hace 10 días atrás en la cosecha de la soja y era un camión pegado al otro, es decir, es una ruta con mucha intensidad. Acá, la 34 está entrando la cosecha del norte y es lo mismo y si uno busca toda la Ruta Santa Fe tiene un grave problema, porque por ahí cuando se evalúan las rutas santafesinas, no se miden con la intensidad que se trata en las rutas santafesinas. No es lo mismo una ruta en Salta o en Catamarca o en la propia Córdoba comparada con la Ruta de Santa Fe. Acá confluyen el 70% de las exportaciones de granos de Argentina y vienen desde Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de todos lados, al puerto de Rosario. Imagínense las rutas de la provincia de Santa Fe, cómo se deterioran en cuestión comparándola con otras rutas del país. Es decir, si una provincia produce 10 millones de toneladas de soja, por esa provincia pasan 10 millones, pero si la Nación produce 60 millones de toneladas, 50 pasan por la provincia de Santa Fe, porque convergen al puerto. O sea, ustedes saben que toda la molienda portuaria que tenemos nosotros en todo lo que es el río Paraná, es la más importante del mundo en estos momentos. Y ahí convergen los cereales de casi todo, porque se saca muy poco por los otros puertos, es decir, por el puerto de Quequén, en la zona no cierto sur del país. Y convergen aquí, inclusive, bueno, la molienda de soja cuando termina muchas veces la de Argentina, viene, pero si bien eso viene vía fluvial, mucho de la zona de Paraguay también, ¿no? Por lo tanto, Santa Fe es una provincia muy afectada desde el punto de vista de la transitabilidad de sus rutas. Por eso tenemos el nivel de accidente también que tenemos, porque tenemos una mayor cantidad de camiones. Si ustedes se fijan alrededor de Rosario, los días de mucho tránsito, o sea, el momento pico de la cosecha, prácticamente la circunvalación, cuando se demora algún barco o se demora el puerto, se cubre con camiones. Y estos son camiones que no vienen solamente de nuestra provincia. Morín, esta serie de anuncios efectuados por el Gobierno Nacional, ¿podría llegar a dilatar aún más el pago de la deuda de coparticipación que tiene la Nación con nuestra provincia, teniendo en cuenta que la oferta hasta el momento plantea el pago en bonos y en obras también? ¿Se dilataría aún más este tema? Yo creo que la situación del país está complicada, espero que en estos días el Gobierno Nacional vuelva a poner el barco en rumbo, pero creo que están avanzadas las negociaciones, esperemos que el Gobierno cierre esto y lo cumpla, porque no es solamente firmar el convenio, sino cumplirlo. La provincia, la verdad que los santafesinos necesitamos que se nos devuelva ese dinero y sabemos de que es un dinero que nos corresponde porque fue descontado durante mucho tiempo por el anterior Gobierno, pero bueno, se tendrán que hacer cargo, ahí el Gobernador lo ha planteado, creo que hemos sido muy cautos, ha habido un ofrecimiento muy importante, acordado inclusive en la provincia con todos los sectores, planteando algo serio y responsable de parte de la provincia de Santa Fe cuando se hizo hace aproximadamente 6 meses atrás o 5 meses atrás y todavía la verdad que las negociaciones se dilataron un poco, pero bueno, somos optimistas, esperemos que el Gobierno pueda cumplirlo. En cuanto a que el próximo año será un año político, ¿puede ayudar en algo? ¿Puede beneficiar a la provincia? No, yo creo que nosotros no tenemos duda de que esto, los 500 millones de endeudamiento, bueno, los 300 millones que ha tomado la provincia de deuda para adelantar inclusive esto a las comunes y municipios que se va a transformar todo en pavimento urbano, en arreglo de calles, que esto específicamente ya las comunas están ya presentando sus proyectos para poder hacerlo, no hay duda que en un año electoral siempre es bueno, pero yo creo que no cambia la situación porque la provincia viene cumpliendo con la obra pública y les puedo asegurar que hay obra pública a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Del pueblo más chiquitito, nosotros podemos tener una obra delegada o una obra por obras menores o cualquiera de los ministerios hoy están construyendo una cantidad importante de escuelas, de hospitales, de sistemas de seguridad, de justicia, bueno, en todo lo que es la parte de la ciudad de Santa Fe, ustedes habrán visto, acá tenemos obras importantes, listas algunas para inaugurar como la obra de lo que es Peñalosa, que es una obra bastante complicada que se está terminando, ahí vamos a hacer una ampliación frente a una escuela que está justo en Gorriti, Peñalosa, pero además también en Santo Tomé ahí está para inaugurar, falta nada más colocar los muebles, o sea, trasladar del colegio técnico viejo al nuevo, que se ha hecho, es una obra muy importante en valores, más de 100 millones de pesos. Aquí en la ciudad tenemos la plaza 25 de mayo, que estamos, si todo viene como hasta ahora, el 25 de mayo vamos a estar inaugurándola, tenemos fecha ya para inauguración, faltan colocar los mástiles, algunas terminaciones. Bueno, el Palacio de Justicia que está con toda la remodelación y la ampliación que se está haciendo, se está trabajando en la Casa de la Cultura, aquí en el Molino, son todas obras, muchas del Ministerio de Innovación y Cultura, otras en Salud, hay dos CAPS nuevos para inaugurar, que uno es en Barrio Chaqueño y cerca del Alero, pero obras en la ciudad hay muchísimas para las que se están llevando adelante y que se siguen con el mismo ritmo que venían. Morín, no quiero dejar de preguntarle lo siguiente, usted cuenta con una trayectoria de más de 40 años en política, ha atravesado diversas funciones dentro del territorio santafesino y seguramente ha vivido diversas coyunturas económicas. Ayer al mediodía, ¿cómo ha reaccionado ante el anuncio del gobierno de Mauricio Macri de que han comenzado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Y bueno, no es un tema menor, negociar con el fondo es poner cláusulas, es decir, en esto no hay duda de que después habrá que ajustarse a estas medidas. Yo recuerdo yo a diputado nacional cuando fue el anuncio, era un diputado bastante nuevo, porque eso fue en 2006, me acuerdo que el anuncio de Kirchner cuando se devolvió el dinero al fondo. Ahora, eso también, no hay duda de que implicó muchas cosas que después no se hicieron. El dinero que se pide al fondo siempre es un dinero mucho más barato de lo que se puede conseguir en cualquier mercado, estamos hablando hoy... Sí, se va a dar muy bajo el interés. ...de una tasa baja. Ahora también hay que ajustarse a las reglas del fondo, no hay duda, ¿no? Esto es, de alguna forma, trabajar bajo casi la conducción de lo que el fondo exige desde el punto de vista, y en esto lo riesgoso es el tema especialmente de todo lo que es la parte de jubilaciones, todo lo que es el tema de la ayuda social que tiene Argentina hoy. De lo cual no se ha hecho nada para salir de esto, porque se criticó el gobierno anterior, que no hay duda, que por ahí yo creo que en algunas cosas, en la bonanza que teníamos de los valores de los granos y de todo lo que ha tenido el país, se invirtió mucho en la parte social, pero en definitiva no hubo desarrollo. Es decir, que un país que no invierte dinero en el desarrollo, en desarrollar su industria, su exportación, en la producción, no hay duda que después se colapsa. Y esto es lo que pasó. Ahora tampoco este gobierno, yo no estoy viendo en ese aspecto, es decir, acá tenemos programas, yo vengo de la Secretaría de Lechería de la provincia, y hoy por hoy no tenemos todavía un programa nacional donde uno avizore el crecimiento de ese sector. Lo mismo está pasando con las pymes hoy, las pymes con el aumento de la energía eléctrica las está poniendo a muchísimas en riesgo, y hablo de pymes pequeñas y medianas, porque en definitiva, de acuerdo a la magnitud, también tienen la repercusión en la boleta de la luz.